Mi nombre es Iñaki Sagarzazo. Soy venezolano. Estudié Ingeniería de Computación en Venezuela y después hice un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Houston. Actualmente soy profesor asistente de Texas Tech University o la Universidad Tecnológica de Texas, donde doy clases de Ciencia Política. También doy clases en diferentes cursos internacionales de análisis cuantitativo de textos. Y de eso es de lo que les voy a hablar hoy, de cómo analizar cuantitativamente miles o millones de textos para obtener un resultado sobre cómo hablan los humanos. ¿Qué es el análisis cuantitativo de textos? Bueno, el análisis cuantitativo de textos es básicamente una metodología en la que podemos analizar las características del mensaje de una forma objetiva, sistemática y cuantitativa. Y esto lo que quiere decir es que al hacer análisis computarizado de textos, nos excluimos de interpretar los textos cuando estamos haciendo el análisis. Y dejamos que la computadora nos diga cuáles son los patrones en las menciones de palabras que se encuentran en los diferentes textos. Si hacemos esto de una forma organizada y sistemática, entonces podemos llegar a un análisis sin sesgos sobre el contenido de diferentes materiales políticos o inclusive de otros tipos de textos que no tienen nada que ver con la política, pero que son de economía, de turismo o de salud. Cualquier material que esté escrito en texto, entonces lo podemos analizar mediante estas técnicas. Y, no sé si me creen, pero funcionan de verdad. Les cuento que cuando yo comencé a hacer este análisis, no creía mucho en que la computadora podía determinar automáticamente cuáles eran los patrones de comportamiento de las palabras. Sin embargo, después de que recolecté más de 300.000 artículos de periódico en Venezuela y los junté todos y les quité el orden a las palabras y básicamente lo que me quedé en cada documento era que sabía qué palabras se habían dicho y cuántas veces se había dicho cada palabra sin saber en qué orden ni nada. Le di todo eso a la computadora y cuando analizo los resultados me sorprendo. ¿Por qué me sorprendo? Bueno, porque las palabras que estaban apareciendo en grupos, me decía la computadora, bueno, estas palabras se mencionan en conjunto. ¿Qué palabras eran esas? Bueno, economía, finanzas, dólar, bolívar, bancos o palabras, por ejemplo, como frontera, Colombia, OEA, Brasil. Entonces, las palabras automáticamente se agrupaban entre ellas. Yo que venía de un estudio bastante técnico en mi pregrado, no me podía creer que estos patrones surgieran de esa manera y que pudiésemos analizar el contenido de los textos de una forma simplificada sin necesidad de pasar horas y horas leyendo los textos. Así entonces se pueden generar medidas y números sobre qué tanta atención se le da en un texto a un tema en particular o qué tanto se parecen dos textos de dos personas diferentes o qué tanto se parecen todos los presidentes de Colombia en sus discursos anuales al Congreso. Entonces, esta tecnología, esta metodología nos permite hacer esos análisis de una forma simple si se requiere cierto conocimiento técnico y también se requiere cierto aprendizaje, pero después de un tiempo de práctica podemos determinar cómo se comportan los textos y podemos estimar posiciones y podemos estimar cosas sobre el discurso de diferentes políticos o de diferentes gentes. Para ponerles un ejemplo, corrí antes de venir aquí al Metacampus un simple discurso, el discurso del presidente Juan Manuel Santos cuando recibió el premio Nobel de la paz por los esfuerzos en llegar a un acuerdo con la guerrilla para solventar la guerra civil en Colombia. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más frecuentes. Esto sería un análisis muy sencillo de nube de palabras que nos va a mostrar cuáles son las palabras más frecuentes en un discurso. Y en este caso, como pueden ver, la palabra más grande, que es la más frecuente, es paz y después de eso viene Colombia. Pero si afinamos un poco el ojo podemos ver que se menciona otras cosas como fin, guerra, FARC. De esta forma, sin saber ustedes qué es el discurso de Juan Manuel Santos cuando ganó el premio Nobel de la paz, al ver estas palabras y al ver los tamaños, ustedes pueden determinar que ese sería el discurso. Entonces, esto es un análisis muy sencillo de un solo discurso. Imagínense las potencialidades que pueden haber para muchos discursos. Podríamos obtener los discursos de todos los presidentes de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de todos los años cuando le hablan al Congreso, en su discurso anual. Y podríamos determinar para cada uno de los discursos cuál es el tema más importante. Y podríamos determinar, por ejemplo, si un presidente le pone más énfasis al ámbito social o le pone más énfasis al ámbito económico o le pone más énfasis al ámbito internacional o a la paz o al ámbito de seguridad ciudadana. Entonces, mediante el análisis cuantitativo de textos, podemos determinar estos factores y estas diferencias entre los diferentes discursos. Mucho más allá solamente de discursos presidenciales, podemos estudiar, por ejemplo, discursos de partidos políticos, podemos estudiar las campañas de los partidos políticos, podemos estudiar los discursos de Chávez. Una de mis líneas de investigación es estudiar precisamente cómo se comportaba Hugo Chávez cuando era presidente de Venezuela y cómo era su programa dominical a lo presidente. Entonces, teniendo las transcripciones de los programas de televisión, yo puedo determinar la atención que Chávez le daba a diferentes temas. Y uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahorita actualmente es en identificar, por un lado, cuándo Chávez atacaba a los medios de comunicación. Y por el otro lado, es cuando Chávez hablaba de imperialismo, dos temas muy ligados a la retórica de Chávez. Mediante el estudio cuantitativo de textos, entonces, yo puedo agarrar todos esos discursos, que son 300, y son muy largos porque Chávez hablaba por más de ocho horas, y puedo determinar, entonces, de una forma sencilla, de una forma objetiva y de una forma sistemática, cómo era la atención de Chávez a estos diferentes temas. Les puedo contar, por ejemplo, que según los estudios que estamos haciendo ahorita, Chávez atacaba a la prensa cuando se sentía atacado personalmente. ¿Y cuándo se sentía atacado? Bueno, se sentía atacado cuando se dio el golpe de estado contra él, o se sentía atacado cuando se dio el paro petrolero contra él. En estas circunstancias, Chávez decidió atacar a los medios de comunicación, que fueron más del normal, puesto que fueron actores claves en estos eventos. Por el otro lado, en términos de cuándo Chávez hablaba del imperio, ese era uno de sus temas favoritos, pero no era uno de sus temas favoritos al principio de su mandato, sino que fue uno de sus temas favoritos después, más hacia mediados de su mandato y hacia el final. Y una de las principales razones por las que Chávez comienza a hablar de una forma antiimperialista, es porque se sentía reforzado en su posición de autoridad debido a los altos ingresos del petróleo. Entonces, mediante la mezcla del análisis de textos y de otras variables de contexto, nosotros podemos determinar por qué se dan ciertos patrones de comportamiento. Inclusive, podríamos estimar cómo afecta esos patrones de comunicación al público. En otro trabajo que estaba realizando en España, nosotros estimamos, por ejemplo, que tanto la atención que los políticos españoles le dan a la economía afecta a las percepciones de los ciudadanos. Y nos damos cuenta de que cuando los políticos españoles que están en la oposición hablan de la economía, uno, hablan mal de la economía, sin importar si la economía va bien o mal, y dos, afectan cómo los ciudadanos perciben a la economía. De forma tal que el análisis cuantitativo de textos nos permite, en este caso, generar datos que podemos evaluar cómo afectan al público, mediante la mezcla de los resultados del análisis cuantitativo de texto con estudios de opinión. Por lo tanto, esta técnica, como pueden ver, es una técnica muy versátil que nos permite no solamente identificar las prioridades comunicacionales de un actor político, o de un actor social, o de un actor económico, pero también cómo esas prioridades comunicacionales se entrerelacionan con otros factores de contexto y con otros diferentes actores políticos, sociales o económicos. Más allá de lo que yo hago en mi investigación en ciencias políticas, he tenido estudiantes en diferentes cursos que utilizan el análisis cuantitativo de textos, por ejemplo, para estudiar el discurso de artistas, para estudiar encuestas psicológicas a individuos, para identificar cómo los ciudadanos perciben el Estado y las funciones del Estado mediante encuestas abiertas y preguntas abiertas que se le han hecho a los usuarios de diferentes servicios del Estado. O también para estudiar redes sociales y cómo en las redes sociales se habla de diferentes productos de mercado y las compañías, por lo tanto, utilizan estas estrategias para hacer esas evaluaciones o también para determinar, mediante el análisis de los textos en las redes sociales, diferentes materias que impactan a la seguridad nacional. Entonces, por lo tanto, el análisis cuantitativo de textos nos permite hacer estas cosas con 5, 10, 500, o mejor, un millón, dos millones o tres millones de textos diferentes. Lo único que hace falta, entonces, es el entrenamiento y las capacidades para poder llegar a esos resultados y para poder llegar a esos análisis. Uno de los retos más importantes, si no el más importante, del análisis cuantitativo de textos es el transformar ideas escritas o transcritas, si fueron transcripciones de discursos hablados, en números. Y parte del problema de eso es que se pierde mucho contexto. Al convertir textos simplemente a números y a conteos de palabras, entonces vamos a perder mucho del contexto en el que se está hablando. Entonces, por ejemplo, el sarcasmo se va a perder, porque el sarcasmo es muy difícil de identificar en un conteo simple de palabras, porque hace falta estar allí o hace falta entender a la persona que está hablando o que está escribiendo. Chistes o negaciones, denegaciones, cuando complicamos un poco el contexto, entonces se complica mucho más el análisis de cuantitativo de textos. Sin embargo, estas son cosas en las que se están trabajando en diferentes planos, desde la ciencia computacional hasta la psicología, se están tratando de determinar cómo podemos evaluar más precisamente el discurso mediante el análisis cuantitativo de textos. Pero sí, en este momento se pueden hacer cosas más sencillas, podemos determinar parámetros más sencillos, pero sin embargo pueden ser parámetros interesantes para poder entender a la sociedad y los diferentes aspectos de nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!